Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores ya Residente respondió pero no la tiradera sino que puso a este personaje que están viendo acá Que es visitante su hermano a responderle a Coscuyuela Unos están diciendo que con eso está ganando tiempo, otros están diciendo que porque está haciendo eso en vez de responder Y otros se la dan diciendo que ya con solo el video de este personaje Coscuyuela quedó enterrado No lo sé, pero también él hace esta publicación Residente, ya te voy a poner el video de visitante, no te preocupes Pero él primero hace esta publicación Como puedes ver ahí se está tomando fotos, esto parece que era en Trujillo, como Coscuyuela lo dijo en estos días Y no sé quiénes eran esos personajes Ahí no sé si le está roncando a Coscuyuela para decir que es como igual que él, aquí siguen otros videos Y ahí está, todas estas no lo sé, pero eso son las publicaciones de Residente en sus historias Eso quiere decir que hoy podamos ver, aunque ya mucha gente está diciendo que va tarde en la respuesta contra Coscuyuela Y eso le resta a punto, he visto en mucha gente que conoce, vamos a decir que yo no sé de nada Pero he visto mucha gente que sí conoce del rap, de esto, las tiraderas y todo lo demás Y están diciendo que va tarde Además, si a pensar vamos, recuerden que el mismo Residente hace un poco de años atrás Que eso lo trajo varios problemas con la gente del trap Él dijo que en 5 minutos él hacía un palo Entonces, ¿por qué en 5 minutos no ha hecho la tiradera? Hay que pensar, pero vamos a ver qué es lo que dijo Visitante Porque este video también está bien bueno Y hay que también dársela a Residente por lo inteligente Aunque mucha gente dice que esto es para ganar tiempo No lo sé, lo cierto es que le está saliendo bien hasta el momento Porque la gente está hablando de ello, así como nosotros Y puedes ver entonces, esta es la publicación de Residente Donde pone el hermano y dice lo siguiente Aprovecho que René está durmiendo para subir este mensaje Postdata Señor Coscuyuela, se me olvidó mencionar que el pueblo entero de Trujillo Alto te agradece toda la ayuda que nos brindaste A diferencia de René que nos tiene abandonados La gloria es de Dios y de más nadie Y bueno, ahora vamos a ver Saludos, mi nombre es Gabriel, soy hermano de René Un vecino mío de Trujillo Alto me envió un audio De un chamaco que le estaba pidiendo Cosas negativas de René para que Coscu lo pudiese usar en la tiradera Nada, yo quiero ayudar a Coscu porque yo estoy encojonado con René Llevo muchos meses sin hablar con él Y por eso no ha salido un influencer Coscu, te quiero ayudar porque siento que Faragón, mano, en verdad honestamente y con todo el respeto Siento que Faragón tiró mejor que tú Brother, rimaste Kawasaki con Pararaki Brother, por lo menos un Naki Naki hubieses tirado con Kawasaki, ¿entiendes? Sé que puedes hacerlo mejor y por eso estoy yo aquí, para ayudarte Te tengo una lista de cosas que, nada, que se me ocurrieron ahora así Que siento que puedes partir bien cabrón a René René usa tinte en la barba Lo cual me parece una charrería porque no acepta su vejez También René, hablando de eso, usa tanning Se pone tanning para verse caribeño Y me da una vergüenza cabrona Y me duele y todo, caminar con él y verlo al tan y hago ¿Sabes qué funciona bien cabrón? Decirle comunista Aunque él no lo sea, dile comunista Y eso es un palo seguro, una tiradera a René Dile comunista, lo han hecho ya desde el principio Así que dile comunista y te va a funcionar bien cabrón El cabrón tiene pasaporte y quiere la independencia de Puerto Rico De clase cojones cabrón Esta cabrón que es un hipócrita Porque quiere la independencia Pero le gusta el pasaporte gringo Aunque sabemos que no hay un pasaporte puertorriqueño ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Cabrón para colmo le gusta el dólar Todo el tiempo con el dólar para rico, el dólar para abajo Las tarjetas de crédito, el cabrón ¿Por qué no paga con hojas de coca? ¿Entiendes cabrón? ¿Por qué no paga con eso el cabrón? Y lo más cabrón es que está con una novia polaca de Boston Esa es su novia, no es una boricua No es como tú que llevas como tres matrimonios Con boricuas así sólidas, ¿entiendes? De aquí No, el cabrón viene con una polaca de Boston ¿Qué cojones? Y se hace llamar independentista para colmo ¿Cómo tú vas a crecer la familia puertorriqueña Con una polaca de Boston? No, y el cabrón para colmo Sabemos que se crió en Trujillo Yo me crié con él Yo nací en Trujillo Me crié en Trujillo con él Pero él no iba en Trujillo Y sigue mencionando el fucking Trujillo Y yo sé que tú ibas en Trujillo también Aunque sabemos que eres de Palma Pero puedes tirarle con que estás en Trujillo Y que él no iba en Trujillo Porque en verdad tú sí estás ahí, cabrón ¿Entiendes? Porque tú eres real Él dice, no, que si yo solo, bicho Ese cabrón siempre está con Brian, cabrón Para arriba y para abajo En cualquier cosa tengo a Brian para que me defienda Tengo, necesito, no, Brian Papi, Brian es el que está ahí Ese cabrón solo no puede, cabrón Si no es por Brian ese cabrón Tú dices que acabo en una esquina llorando Cabrón, puedes tirarle por esa línea también Y por último, para cerrar esto Para que no sea muy largo Se fue muy obvio Como que tiraste muy obvio Que eres pro gobierno Entonces quizás en la segunda Que estás con el gobierno, ¿entiendes? Como que yo creo que eso te puede ayudar un montón Para que, ¿sabes? Para que la gente no sea tan obvio Nada, brother Y este cabrón es ateo Que es lo más que me encabrona Para colmo No es creyente como tú y yo, ¿entiendes? Entonces, aquí tengo la palabra del Señor aquí Dios te bendiga y te bendiga siempre A ti y a los tuyos En verdad Mateo, Coscu Bueno, ahí está que pensar acerca de esa respuesta Por parte de visitante El hermano de Residente Obviamente todo esto es con marketing Porque ellos también saben Como que actuar y hacer esta cosa Aunque gente también lo está criticando Porque esto quiere decir Que quiere ganar tiempo Haciendo tiempo para esto Para lo otro Pero bueno También hay que dársela a Residente A Residente A visitante como ustedes quieran Porque en la guerra Como quien dice Se vale todo Pero lo que sí Estoy bastante consciente Es que mucha gente está diciendo Que ya va como que El tiempo en contra Por parte de Residente Y aquel muchas veces Ha dicho el mismo Si no lo hubiese dicho Que él en un momentico Montaba canciones así Pero Otro que salió a responderle nuevamente Fue Flaco Gallego Si te recuerdas cuando Le tiró a J Balvin Que uró un rapero Que es cantante Que es bueno También se llama Flaco Gallego Bueno Decidió montarse también aquí Y le soltó este rafagazo A Residente Donde dice lo siguiente Y coloca Hola René ¿Te acuerdas de mí? A mí y mi lápiz Si nos gusta ver el mundo arder Que comiencen las críticas Y los halagos René Renuncia ¿Te acuerdas de mí? Ante un mal gobierno De derecha Siempre se revela Pero se queda callado Si le hablan de Venezuela Esta pelea Se encerrará un león Contra una gacela Y solo falta Que salgan a llorar Molusco y Pamela Hay que controlarte El trago mi princesa Porque empiezas a decir Pura idiotez Cuando tomas una cerveza Consideras que eres Un gran filósofo Por tu arte Pues te bautizo René Porque tus letras Son descarte Bueno Hay que acotar también aquí Que es la pista De René renuncia Y que se montó en el challenge Que estaba diciendo Cocuyela Ahora vamos a escuchar Esta parte también De Toquicha Que es interesante Tras Toquicha Se arrodilla Beber agua de una taza Se amarra una cuerda Al cuello Y nada pasa La veneran las masas Tú la aplaudes La besan La abrazan Pero cuando Balvin Lo hizo Fue discriminar su raza No he tenido el tiempo Para escuchar Tu tiradera brother Yo sé que si la escuchas Escuchaste Y que lloraste Como un niño Esta fue la parte Donde Residente Le dijo que Él no lo había escuchado Pero que bueno Que se la deseaba Pero él dice Que si la escuchó Cuando se la tiró Tanto te gusta La diversidad cariño Entonces ven te clavo Junto a tu polaca Y soledad fandiño Tu agonizando Y yo sin mostrar Ni un tercio del repertorio Y me responden Menos que un mudo En un interrogatorio Cada tres meses Estoy pagando un velorio Y para ahorrar En gastos fijos Voy a comprar Mi propio horno crematorio Te felicito Porque más que fans Has creado una secta Que te apoyan Hasta cuando tu opinión No es la correcta Porque les duele tanto Que les mate un ídolo Si estoy seguro Que ustedes para él Son solo dígitos O símbolos Ahí le está metiendo brutal Le está metiendo brutal Como vamos a escuchar Un poquitico más Para volver con otras cosas Competir es un deporte Y hay que estar en condición Y se vuelve mi profesión Si te trata este cabrón Para mí el rapeando Es demasiado malo Es solo mi opinión No es cajazo No tengo ese derecho De libre expresión Aunque algunos me a veces Me quedo sin respiración Pues claro Es que esta es mi pieza Ningún estudio de grabación Algunos para decir Tres mierdas Necesitan producción Y ahí está ¿Qué te pareció? De verdad A mí me suena bastante Bastante bien Y ahí así que Felicitaciones a Flaco Gallego Por montarse en esto Creo que el primero Que se montó Fue a Toruntela Que ayer te traímos La noticia también Pero adivina qué El dominio de hecho Dice que la tiradera Coscuyele a esta charra Y que debería pedirle A Flaco Gallego Un consejo Fíjate que ahí le escribe Coscu Necesita que este pana A Flaco Gallego Le escriba la próxima Porque se escrachó No sé si tú Piensas igual que él O no Pero por cierto Uno que le dio La visibilidad Fue el dominio A Faraón Lobsheri Que también fue Uno de los que tiró Y aquí vuelve a decir Soy el primero En barrir a resentido A nivel mundial Y wow señores Me parece impresionante Que la canción De ahí lo puedes ver La canción de Faraón Lobsheri La tiradera que le hizo A Residente Tiene 12 millones De vistas Wow Muy duro Y para finalizar Vamos a ver esta publicación De Alexio Que dice lo siguiente Yo espero que René No esté grabando Sonidos de caracoles Soplados en la playa Cosquiel el sonido De que se leen moléculas De sangre chocando En un soldado Haciendo un CVS Con un micrófono Pegado en un tubito Para hacer el ritmo Porque vamos a estar Dos semanas aquí Esperando Y eso me pareció Bastante Bastante interesante De verdad Por parte de Alexio Que por cierto Otro que también dice Es Elías Que cada quien coja Su esquina Chequeate Mira dime Lo que es la que hay Ya empezó la pendeja Pero quería dejarle Estas palabras A René Y a Cosco Hay muchos artistas Que le están mandando Mensajes a los dos No le crean A los artistas Que los están apoyando A los dos a la vez No tienen los cojones Para coger su lado Como es Ya tú sabes Cómo son estos hipócritas No le crean Y déjense de mierda O apoyan a René O apoyan a Cosco Pero no apoyen A los dos A la misma vez Chorro hipócrita Bueno y estas señores Que piensen acerca De todo eso Lo que está pasando Se la deja residente Por poner a visitante Su hermano A tirarle a Cocuyuela O eso está haciendo tiempo ¿Qué piensas acerca de eso? Déjamelo saber aquí En los comentarios Comparte este video Con tu pana Primo, hermano Novia, amantes Esposa, amiga Primo, hermano Con todo el mundo Ya tú sabes para qué El flow Los acompaña Suscríbete ¿Qué piensas acerca de eso?